La entrada de mayor relevancia en un centro de salud es la emergencia, pues es por donde ingresan pacientes en estado delicado. La del Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad presenta un preocupante deterioro, el cual de acuerdo a presiones de quienes hacen vida en los alrededores del hospital regional, dificulta el servicio que este ofrece. Tiene mucho de esos hoyos ahí y queramos que nos lo arreglen. La persona que se encarga de esto, de la carretera. Los vehículos se maltratan al entrar ahí, a veces viene la ambulancia y tiene que esperar hasta media hora que se hace un tapón en eso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.